Gonzalo Martínez Corbalá fue legislador, gobernador de San Luis Potosí, embajador de México en Chile, durante el gobierno de Salvador Allende, falleció a los 89 años de edad. El PRI del Estado y Secretario de Estado lamentaron el deceso de Gonzalo Martínez Corbalá. Fue, reportó como un valiente en Santiago el día de las semanas posteriores al golpe de Pinochet. Salvó a muchas personas. Pues es de los últimos grandes embajadores de este país que pusieron muy en alto el servicio diplomático de México en el mundo. Y de ahí pasó, empezó el declive de nuestra diplomacia, hasta cuestiones realmente vergonzosas que en la actualidad estamos sufriendo. Pero lo más importante es eso, rescató a mucha gente. Una invasión chilena se produjo en México posteriormente. Y en la embajada, abrió las puertas de la embajada y llegaron veras docenas o casi cientos de personas que sabían que iban a morir si los atrapaban, como Víctor Jara. Nada más por ser quien eres, paz. Ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue gobernador de San Luis Potosí, diputado y senador por el PRI. En diversas entrevistas, Martín Escorbalá relató detalles de sus conversaciones con Pablo Neruda en los días posteriores al golpe de Estado, cuando el gobierno de Echeverría ofreció asilo al Nobel de Literatura, que en principio declinó. Sí, él fue invitado por Cárdenas a incorporarse a la corriente democrática y pues declinó, dijo que él tenía su proyecto, él tenía su forma de aplicar su ideología y que no se iba a salir del PRI. Sí, Neruda fue convencido finalmente, porque todavía existen las sospechas de si lo ejecutaron, no hay una situación muy clara. Claro. Convencido por su esposa, Neruda finalmente aceptó salir de Chile y acordó con el embajador mexicano hacerlo el sábado 22 de septiembre. Pero al llegar por él a su casa, el poeta decidió aplazar el viaje hasta el lunes siguiente y murió un día antes de la fecha pactada para salir a México. Acuérdense que todavía recientemente exhumaron sus restos para determinar las causas de su deceso. La Isla Negra, ¿por qué le llamarán así a ese lugar? Creo por unos farallones que tiene en un lado de su costa. Hay un filme que lo toma como actor principal y luego están las cartas del cartero. El cartero, se llama Il Postino y se trata precisamente de la cercanía que tuvo con un cartero, con el que le pedía cierto auxilio para hacer unas cartas a la mujer de la cual estaba enamorado. Gonzalo Martínez Corbalá fue condecorado en 1992 con la orden al mérito por el gobierno de Chile. El político potosino dio asilo a chilenos tras el llamado pinochetazo. Además, él llegó y se paró en la puerta de la embajada y les hizo frente a los militares. ¿Cómo era alto, fuerte en aquella época? Impuso, imponía. Entonces, se echaron para atrás. Ya no quisieron entrar a agarrar a algún fugitivo. Pues, no que no. A ver, el partido de gobierno en Venezuela ganó las elecciones regionales con 17 gobernadores frente a apenas 5 de la oposición. Es un resultado que el presidente Nicolás Maduro, allá en Caracas, calificó como una victoria tajante. Claro que ahora los aniversarios se conmemorarán también con un fraude. No aceptan los contrincantes. Victoria tajante. El chavismo arrasó en las elecciones. Celebró Maduro, quien aseguró que el partido también podría ganar el Estado Bolívar, el único que aún está en disputa. Poco antes del anuncio del poder electoral, el jefe de campaña de la coalición opositora manifestó que no reconocerán los resultados. Pero, pues, hay mayoría aplastante incluso. Además, uno de los sistemas electorales más efectivos del mundo es precisamente el venezolano. Cuando le ha tocado perder a Maduro, ha tardado exactamente 5 minutos después del cierre de la elección para declarar que ha perdido, como sucedió en la anterior asamblea. Entonces, pues, una cosa que legitimó esta elección es la participación, precisamente confiando en ese carácter fidedigno de su sistema electoral, la participación de la oposición. La oposición participó. Quiere decir que confiaba en esas elecciones. Pues, qué bien que se aclaran muchas de las cosas que en México se manejaban, porque ha estado objeto siendo de un bombardeo que ha propiciado Estados Unidos al declararle, pues, enemigo de la democracia, por ejemplo, ¿no? Sí, colocarlo en el grupo de los amigos del mal. ¿Otro eje del mal? El eje del mal. Pues, a ver, de aquí en adelante, a ver si hay más facilidad en el desempeño de su gestión.